¿Cómo estás? Felicidades Hola, gracias Por esta conducción que estarás haciendo pronto Gracias, gracias Oye, y el año pasado recibiste premio de Mejor Actriz Así es, el año pasado tuve la fortuna de ganar el premio con mi lichita dorada Con todos los lichitos que votaron por mí Y muy contenta de haber recibido ese reconocimiento Y esta noche vamos a encargarnos de que todos los que se lo merecen lo tengan en sus manos Oye, ¿y hay proyecto en puerta, Maite? Sí, en este momento estoy muy contenta porque ya voy a poder compartirles muy pronto El lanzamiento de mi nuevo sencillo Ya la próxima semana estoy filmando el video en Los Ángeles Voy a estar este viernes 31 en Irapuato, en la Feria de las Fresas con un concierto mío Así que muy contenta Y en abril-mayo estaré filmando una película aquí en la Ciudad de México Y bueno, pues muchas cosas andan ¿Telenovela para un ratito más? Bueno, mientras esto se hace, veremos cuándo viene la telenovela Pero sí, obviamente en algún momento llegará Pues felicidades, ya vieron en Guapísima que vienes ¿Inspiración de quién? De Gerard Angulo, Gerard Angulo es el encargado de este y de los otros ocho cambios que faltan esta noche Y este vestido es de Javier Curiel Y bueno, en sus manos estoy y muy contenta, espero que les guste ¿Y hay nervios en la conducción? Sí hay nervios, pero también estoy acompañada por alguien que quiero mucho Y que me cae muy bien y que nos llevamos perfecto Entonces eso aligera cualquier situación porque nos vamos a divertir Así que Cristian de la Fuente y yo estaremos compartiendo esta noche el escenario Pues felicidades, todo el éxito del mundo y también contentos y orgullosos que seas parte de estos 30 años de la escuela Así es, 30 años, chicos, este lugar de verdad hace las cosas realidad Nada más hay que estudiar y trabajar, así que les deseo lo mejor Y vivo ejemplo que trabaja toda la vida Gracias Gracias Felicidades, Maite